Han nacido unas ganas de enamorarme Ha nacido el milagro que un día pedí Un desfile de hormigas va por mi sangre Y siento puro amor dentro de mí Hoy la vida me ha dicho que nunca es tarde Hoy la tarde al caer me habló de ti Y me dijo al oído no seas cobarde Ya ha llegado la hora de ser feliz Y lo que hice estornudo mi corazón Y te sentí llegar al ocultarse el sol Y abrí los brazos de polo a polo Y como papalote me dejé llevar Sentí las nubes en mi cara Viajé de madrugada y amanecí en ti Oír la voz de tu mirada Y sin decirte nada me arrodillé ante ti Me invito a caminar el mundo entero Hoy por primera vez sé lo que quiero Enseñame a vivir Enseñame a vivir Esto no es un discurso ni una estrategia Tú conoces mi alma, mi porvenir Las palabras que digo son bien honestas Tú me las dictaste y sin dejarlas escribí Puede que no me crean como llegaste Puede que no me vean cerca de ti Pero si abren mi pecho van a encontrarte Y comprenderán lo que sentí Sentí las nubes en mi cara Viajé de madrugada y amanecí en ti Oír la voz de tu mirada Y sin decirte nada me arrodillé ante ti Te invito a caminar el mundo entero Hoy por primera vez sé lo que quiero Enseñame a vivir Enseñame a vivir Ya que de madrugada Y amanecí en ti Oír la voz de tu mirada Y sin decirte nada Me arrodillé ante ti La vida me ha dado cosas buenas Solo te pido Enseñame a vivir La vida me ha dado Gracias.